Es una de las actividades englobadas dentro del proyecto Héroes Locales. Forma parte, a su vez, de una iniciativa llamada Nomaders, desarrollada en Europa, y gracias a la colaboración, a la idea y organización de la obra social Caja Madrid y la Consejería de Medio Ambiente, estamos cumpliendo muchos objetivos. Conservar nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio histórico-artístico, desarrollar las infraestructuras y el tejido socioeconómico también, dar a conocer a través de fórmulas de educación. Y sobre todo, este proyecto se encuentra englobado dentro de lo que es el conocimiento de nuestro futuro Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama. En todos nuestros municipios de la comunidad se está realizando un proceso de captación de estos seres locales con unas temáticas bien definidas. Lógicamente, la mayoría de ellas son de contenido ambiental, pero que se complementan con actividades culturales y de conservación de nuestro patrimonio histórico. Utilizamos las mejores tecnologías, en este caso las redes sociales. Es un proyecto que cuenta con un desarrollo online y offline muy importante. Con esta idea vamos a acercar a los madrileños, a nuestros turistas nacionales y extranjeros, a actividades que sin duda sabemos que cumplen con nuestros objetivos. Disfrutar del futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y, sobre todo, con la creación de empleos. Me propusieron convertir mi pasión y también a lo que me dedico mi trabajo en una forma abierta y gratuita de compartir pasiones centrado en la pasión por una localidad o tu entorno más próximo. Y yo, como soy un enamorado de mi pueblo, Braojos, pues no tengo ningún problema en compartir de forma gratuita una actividad como salir al campo, hacer fotografías de insectos, animales. A través de la página de Ecohéroes hay que registrarse y mandar un mensaje. Entonces nos ponemos en contacto y el día que se pueda quedar, concretar una actividad, pues se realiza así. Es muy sencillo, muy directo.